Quiero felicitar principalmente al gobernador, a Raúl país porque la verdad es que creo que esta es una provincia de ejemplo, la provincia de Centro de la que todos íbamos a tratar, a la cual hace mucho tiempo le predica el instituto fiscal y que uno cuando viene acá nos decía, algunos amigos no suelen venir a seguir, a un año, a dos años, uno ve y todo eso, uno ve en la calle, uno también recorre que la gente está bien, que las obras avanzan y bueno, eso es lo que también de alguna manera nos motiva a nosotros a invertir en la provincia, en la provincia pues que creemos que tiene potencial enorme, desde yo que la mayoría, desde Bajo Cuatro, vemos que te vas a aplicar a la Argentina, que fue el adro en los últimos 100 años, creen que este la miguería en los próximos 100 años, le va a aportar muchísimos recursos a este país, y claramente Catamarca, junto con esta provincia del norte argentino, como Salta, como Pujuy, van a ser grandes, van a tomar la gran ventaja de todo eso, por tener grandes recursos, y por eso creo que es muy importante el acompañamiento que nosotros como privados le podamos empezar en todo el servicio, agradarle a todos los clientes, y bueno, y en este caso, una apuesta nomás de Bajo Cuatro, apoyando a esta provincia, abriendo la tarzada sucursal en menos de un año, decir que bueno, decir a todos los clientes aquí presentes, que vamos a estar para acompañarlos en todo lo que podamos, y estamos totalmente convencidos de que hay un futuro muy bueno en este país, y principalmente en esta gran provincia de Anamarca. Las provincias no somos nada sin hacer inversión privada, así que agradecerles a todos lo que han visto posible, el pactalito, la recuperación del pactalito, yo soy una persona optimista, creo que vamos a seguir creciendo, creo que si no están los privados, no está la minería, no está la agroindustria, el turismo, bueno, no podemos dejar nada afuera de nuestro sector productivo, así que muchísimas gracias también a tu equipo, porque veo que está muy involucrado, ¿no? Y en lo que significa la gestión, el servicio a las empresas, y siempre digo la competencia, tener otro banco que siga creciendo hasta la provincia y que vive en el interior del Catamarca, porque bueno, que se haya inaugurado el primer banco privado, en Belén, en Santa María, una visión también, Federal, que tiene el banco macro de nuestro país, que la recuperación económica de nuestro país, también como vos, sin necesidad, va a inerir y viene del interior profundo, con una mirada de los recursos naturales, con la perinugida, con esta nueva era que estamos viviendo. Y también agradecerle al gobernador de Salta, a Gustavo Sáenz, un amigo, a Carlos de Cucuy, y al ministro gobernador también de San Juan, que ha tomado una decisión de que la minería sea una política de Estado. Junto con el gobernador de San Juan, viajamos a Berlín, viajamos a distintos lugares y vamos mostrando nuestras posibilidades, y nos mira cuánto exporta Chile, 60.000 millones de dólares o 40.000 o un poco más Perú, y con la misma cordillera le decimos, bueno, nosotros si tenemos control ambiental, social, económico, digo, por un lado, tampoco estamos haciendo. Y por otro lado, decimos, bueno, por el potencial que tenemos. Por eso también nosotros, desde la provincia, estamos de acuerdo con el nuevo sistema de inversión que está discutiendo ahora en la toma de la esquema activa, para nosotros es importante tener políticas activas para el desarrollo, y es lo que sí también digo, como Catamarca, bueno, no se tiene una ley de inversión minera, en esta discusión del FIS, el sistema especial de inversiones, de grandes inversiones, que tampoco lo devuelven mucho tiempo, porque si no las empresas están esperando un sistema que tiene más beneficio que el anterior, y especular en cuando empezará a invertir. Pero bueno, tengo confianza, las provincias mineras estamos de acuerdo con la discusión, más general de algunos detalles, y tengo confianza que, bueno, que se empieza a discutir la próxima semana del sistema de inversión de grandes inversiones, que lo bueno también es que no es solamente para la minería. Y bueno, hemos podido observar en los últimos años, que bueno, tenemos inversiones prácticamente de casi todos los países, que también empresarios argentinos están invirtiendo, y que también YPF están invirtiendo, o sea que eso también es una buena política de Estado, digo, desde que no sean un solo país, sino que sean muchos de los países que invierten, y eso es por la celeridad política que damos desde la presión del mitio, tanto Cocuy, Catamarca, como Salta, San Juan, Santa Cruz, provincias que han tomado la decisión de que la minería es una política de Estado. Y para nosotros, que el Banco Macro haya mirado a la minería como una política de Estado, también es muy importante, porque bueno, atrás de la minería generan los servicios, y los servicios como el servicio bancario, el servicio de crédito, el servicio a los proveedores, la ayuda a los proveedores de los mineros catamarquenos, es muy importante, porque si crecen los proveedores y el defecto de la minería, es muy grande, si la verdad se trabaja con manos de obra local, y también con los proveedores locales. Así que muchísimas gracias, y gracias a los empresarios también del Pantarrillo por venir.